bueno mi gente en este vídeo voy a compartir con todos ustedes en que invertí los 1500 dólares pero antes a propósito les puse este dibujo para que ustedes puedan sentirse o compararse básicamente con el mismo observen como este individuo está utilizando una lupa para buscar una aguja en ocasiones esto no sucede a nosotros mismos como cuando estamos buscando ese activo para invertir nuestro dinero sin embargo yo he aprendido varias estrategias de los mentores que yo sigo y una de esas estrategias es la siguiente y la aprendí de un gran inversionista que se llama charlie monger el mismo dice así él dice no compres la aguja mejor compra todo el pajar el pajar que invertí se llama fidelity blue chip growth y su símbolo es f b g r x esto es un index fund un index fund es básicamente un pajar donde están las mejores agujas de acuerdo a un grupo de inversionistas luego les voy a enseñar cuáles son esas agujas pero quiero que vean la veracidad de esta inversión en la cual hice ayer si notan la flecha azul dice la transacción que fue hecha ayer 8 11 del 2020 y lo que quiero que vean es en la cuenta en la cual lo hice esta es una de mis cuentas si una de mis cuentas tengo varias cuentas esta es un root array un root array tiene muchísimos beneficios porque porque mientras él la inversión está generando ganancias capitales usted no va a pagar ningún tipo de impuestos pero aquí está el truco el truco está en que usted no puede retirar el dinero hasta que usted tenga 59 años y medio y la otra restricción que tiene la misma es que usted no puede invertir más de seis mil dólares por año en mi libro de de inversión para mí no está nada mal miren mientras menos impuestos yo pueda pagar y yo tenga más alternativas para seguir aumentando mis ganancias yo voy a tomar ventaja de las mismas mi consejo es que todo inversionista todo inversionista necesita tener una cuenta root array miren aquí pueden ver que también fidelity tiene el gran beneficio de que podemos comprar acciones fraccionales como le llaman ellos miren si se fijan en el círculo verde ahí dice chairs y la cantidad que compré compré 10.8 44 son un decimal y pagué por cada activo si es 138 dólares con 92 centímetros que equivale a 1506 dólares con 42 centavos aquí voy a hacer un análisis expreso este fondo no tiene ningún tipo de cargo por transacción es el uno de los de las ventajas su su rating es de cinco estrellas buenísimo su retorno su retorno en ganancias capitales es alto su expenses su cargo es promedio el riesgo es promedio también es la mitad no es no 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 es un riesgo alto su su performance es de a lo que va del año es de 28.95 que esto es un porcentaje gigantesco recuerden que los bancos una cuenta corriente de ahorro lo que pagan es 0.20 pico de por ciento que eso es nada recuerden que tenemos que ganarle a la inflación anual que básicamente va de entre 2 a 3 por ciento y con esto estamos garantizados de que estamos muy por encima y vamos ganando dinero en vez de estar perdiendo dinero por eso es que es sumamente importante invertir nuestro dinero en un año miren la ganancia 39.44 por ciento esto es gigantesco en tres años 23.96 por ciento en cinco años 18.22 por ciento en diez años 18.85 esto es el promedio que belleza de verdad aquí este space ratio es el 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 cargo que uno para que ese 0.8 por ciento lo que significa es que por cada mil dólares vamos a estar pagando solamente 8 dólares yo los pago felizmente si voy a obtener todo ese porcentaje en ganancia este tipo de porcentaje 8 dólares para mí es nada miren este este fondo fue hecho en el 1987 que tiene un gran historial positivo los precios del mismo de un periodo de un año básicamente el más bajo ha sido de 81 dólares con 70 centavos el precio más alto ha sido de 138 dólares con 34 centavos esta gráfica es sumamente importante la línea violeta como pueden ver aquí representa el fondo y si usted hubiese invertido en el año 2010 10 mil dólares aquí aquí está un crecimiento hipotético de 10 mil dólares en la actualidad esa inversión tuviese un valor de 56 mil 254 dólares este tipo de fondo es un fondo buenísimo para incluirlo dentro de nuestra cartera de inversión yo tengo varios inversiones en porque fidelity ofrece muchos fondos como éste distintos niveles de riesgo distintos niveles de retornos en ganancias poco a poco mientras más usted va estudiando esto que estoy enseñando le usted va comprando invirtiendo en otro fondo miren este fondo específico invierte en 426 acciones y aquí solamente le está dando un pequeño panorama de los activos que usted va a estar invirtiendo amazon apple microsoft google facebook envidia tesla marvel technology self force y visa hermosísimo créanme este porfolio es un porfolio buenísimo para tenerlo como una herramienta más para seguir creando esa riqueza ese ese dinero que uno va a necesitar cuando llegue nuestro tiempo de jubilación me encanta este fondo como pueden ver aquí hay más fondos pero no voy a indagar mucho en más fondos para mantenernos en este fondo hasta aquí les voy a dejar el vídeo gracias por su tiempo continúen suscribiéndose a mi canal porque yo les voy a asegurar algo cada vez que usted vea mi uno de mis vídeos usted va a aprender algo bendiciones éxitos y peace y